Continuamos nuestra ruta por Nueva Zelanda, una tierra realmente mágica, esculpida entre glaciares, lagos y extensos valles. Líder en desarrollo y turismo aventura, este país es uno de los más atractivos para vivir y visitar del planeta. Y se encuentra sumamente equipado para recibir a los casi 3 millones de viajeros que llegan cada año. En el capítulo de hoy visitaremos el pueblo de Te Anao, la puerta de entrada para una de las postales más icónicas y conocidas, Milford Sound, un impresionante fiordo de 15 kilómetros. ¡Ay, ahí está Milford Sound! Increíble lo que se ve en la ría. Estamos sobre Milford Sound por aquí. Acompáñennos en esta nueva aventura por Oceanía, el quinto continente. Y el quinto competitivo está aumentando el plato de la tierra. Amén. 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 ¡Chachán! Estamos donde Teanao o Teanao. Teanao es la parada obligada antes de Milford Sound. Estamos en pleno downtown, ahí donde van esos turistas, en la oficina de información turística. ¿Por qué nosotros decidimos mostrarle esto? Bueno, uno es súper bonito, dos tiene todo el espíritu de Nueva Zelanda. Me refiero, Nueva Zelanda no tiene grandes ciudades, o sea, sí las tiene por supuesto, no sé, Oakland es grande, la capital también es grande. Pero en general yo me atrevería a decir que Nueva Zelanda es un pueblito, son puros pueblitos de 10.000, 15.000, 5.000, 3.000, 8.000 personas. Y Teanao es un muy buen ejemplo de lo que es un pueblito tranquilo. Este es el último centro o punto de abastecimiento antes de meterse a Milford Sound, porque en Milford Sound no hay nada, no hay supermercado, no hay lugares donde poner benzina al auto. Milford Sound es nada, nada, nada. Es el parque nacional por supuesto, pero lo cuidan tanto que solo hay un lugar para hospedarse, que se los vamos a mostrar, que es un campsite con cabañas y espacio para poner cazarrotante, y el muelle, eso es Milford Sound. Ya, vamos a dar una vueltecita y lo más importante, lo que queremos hacer nosotros es comprar. ¿Por qué? Porque el último centro, como les decía, de abastecimiento. Vamos a dar una vuelta por Teanao. Ubicada en Southland, la región más meridional de la isla sur de Nueva Zelanda, encontramos Teanao, una pequeña localidad con menos de 2.000 habitantes. También conocida como la capital del mundo caminante, este asentamiento comenzó a ser conocido en 1893, debido a la apertura de Milford Track, un sendero dentro del Parque Nacional Fjordland. Sin embargo, su popularidad actual se alcanzó en 1953, con la apertura de la carretera hacia Milford Sound. Su nombre en maorí significa lugar de las aguas turbulentas. Oye, antes de comprar en ese mercado, souvenirs, yo soy amante de los souvenirs. Hello, how are you? A ver, un sticker. Oh, qué bonito, Aotearoa. El significado de Nueva Zelanda en maorí significa la tierra de la gran nube blanca, Aotearoa. Es difícil el maorí, es como un Aotearoa, es como otra modulación. Miren, este es el kiwi, qué buena. Este es el ave nacional de Nueva Zelanda. Vamos a llevar este, y yo soy fanático del sticker. ¿Por qué el sticker que vea? A lo otro. Bueno, la gracia que tiene de venir a las tiendas de souvenirs, es cuando se llega a recuerdo, y después uno lo ve, uy, te llega. Y esto, miren, esto es más interesante. Todo esto es simbología maorí. Estas son buenas igual, ¿no es cierto? Pero estas patentes, yo creo que si se las pego en Santiago no me va a elaborar mucho puesta afuera, ¿no es cierto? Aquí dice la título de Santiago, ¿no es verdad? ¿Afuera, por afuera? Sí, hay que confiar. Ya estamos para eso, ¿no? Ya, andan. Oye, ya, esta es nuestra colección. Vamos a llevar todo esto. Perfecto. Ya, vamos a apagar y seguimos recorriendo. Vamos. Para allá, ¿no es cierto? Está el lago. Ahora, este lago no es cualquier lago, de hecho el lago más grande de la isla sur. Que tiene el mismo nombre del pueblo, ¿no es cierto? Y el segundo lago más grande de toda Nueva Zelanda. ¿Después de cuál? De Taupo. ¡Qué bonito Taupo! ¿De dónde están? ¡Indonesia! ¿Indonesia? ¡Oh! I went to Tanatoraya, Rantepao, Jakarta, I went, but I don't like big cities. ¿De dónde están? ¿De qué island of Indonesia? ¡Este! ¡Java! ¡Java! La isla de Java. Es muy hermosa. ¿De dónde están? Estamos de Chile. Chile. Sí. ¿Y si es caldo para ti? Sí, es muy caldo. ¿Por qué? Sí, porque en Indonesia es el verano. ¿Es el verano todo el año? Todo el año, el verano. Me encanta la Indonesia. Es hermosa gente, hermosa cultura, hermosa tierra, hermosa tierra. ¿Cómo es el pueblo? ¡Nasi Goren! ¡Oh! ¡Nasi Goren! ¿Y tú sabes algo sobre Chile? ¿No? No, hay un país que se llama Chile, pero no es el verano. No. ¿Pero sabes dónde es Chile? ¿Dónde es Chile? ¿Saltar en América? ¿Dónde decís Sudámería? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Dónde decís Sudámería? ¿Dónde decís Sudámería? ¡Oh! ¡Sí! ¿Sabes cuál lenguaje hablamos? Particle. 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 ¿Respuesta definitiva? No. No, we speak Spanish. ¡Oh! ¿Qué es tu plan? ¿Vas ir a Milford Sound? Sí. ¿Y dónde has escuchado de Milford Sound? Internet. Internet, ¿no? es famoso. ¿Te gusta la naturaleza? Porque estamos en Inglaterra, estamos buscando la naturaleza. Si me voy a Europa, me voy a buscar la compra. O la historia. Europa también es bueno para la historia. Y Indonesia es bueno para la naturaleza. Creo que Indonesia es uno de los países más hermosos del mundo. Para mí. Gracias. Gracias. Realmente. Usted vive en el paradiso. Gracias. Con buenas personas. Un buen país. Un país amable. Gracias. Disfruten el paraíso. Oye, ¿sigamos recorriendo? Sigamos recorriendo. Tenemos dos misiones. Uno, comprar souvenir, que ya lo hicimos. Y dos, tenemos que comprar un poquito de comida. No hace falta para abastecernos, para meternos dos días dentro de Milford Sound. Four Square Supermarket. Tengo que comprar un par de cositas. Palta. Paltita. Esta. Siete dólares cada una. ¿Cuántos son siete dólares cada una? Bueno, es barata la palta. Tres mil quinientos pesos la palta. Harto. Dos palta a siete lucas. Son más caras en Chile. Ya. Vamos a llevar dos. Está bien. ¿Qué tenemos que comprar nosotros? Queso. Somos fanáticos del queso. Aparte el queso es calórico. Mozzarella. Este es nuestro queso. Entretenido. No hace un mercado fuera de Chile porque uno ve las cereales. Todo distinto. Y que no nos podemos quedar sin. Yogurt. Este. Fat free. Perfecto. Pancito. Con granola. O sea, con granola, con grano. Oye, ya estas espinacas se las recomiendo. Fajitas de espinacas. Llevamos comiendo 70 días. Dos o tres diarias. Ya. I'm done. We are prepared the meal for some trip. Oh, ok. Is beautiful meal for some? Yes. How many hours from here to meal for some? Um, allow two hours. Is safe road? Yeah. As long as you, you know, just take it slow and easy. Always drive slow. Yeah. Oye, si, en Nueva Zelanda hay harto letrero que dicen como tómate tu tiempo en Nueva Zelanda. Los caminos o las rutas son más lentas que en el resto del mundo. Y es así, ah. No sé, 100 kilómetros en Nueva Zelanda puede demorar dos, tres horas. ¿Por qué? Porque son caminos sinuosos, curvos. Ya, estamos. Thank you. Thank you very much. Have a good day. You too. Ya, vamos a bajar el carrito donde está. A mí lo que me gusta más de esto es mostrarles a ustedes cómo nosotros nos vamos preparando para la aventura. Tenemos nuestro supermercado y estamos felices. ¿Por qué? Porque vamos a meal for some. Vamos. Por fin estamos llegando a Milford Sound. Es uno de los lugares más húmedos de la tierra y uno de los más húmedos de toda Nueva Zelanda. Y claro que tiene un paisaje distinto. Es pura selva. Verde, verde, verde. Con agua cayendo. Y por todo el lado hay cascadas. No es una gran cascada. Para donde uno mire hay cinco o seis cascadas. O sea, yo creo que esto va a ser impresionante. Ahora, Milford Sound está dentro del Parque Nacional, ¿no es cierto? Y es el fiordo lejos, lejos, lejos más famoso. O sea, es el imperdible. Hay que conocerlo. De hecho, uno de los grandes retos que teníamos como programa era justamente mostrar Milford Sound. Ya, ¿cuál es el plan? Nuestro plan es llegar hasta el muelle, contratar el tour para mañana y mostrarles a ustedes dónde vamos a ir. Ya, vamos, vamos. Ubicado a 118 kilómetros de Teanau, encontramos el Parque Nacional Fjordland. Hogar de Milford Sound que se extiende por 12.500 kilómetros cuadrados. Y se consolida como el más grande de Nueva Zelanda. Esta zona, a pesar de ser la más húmeda del país, con 6.300 milímetros de lluvia al año, es también una de las más populares por su belleza. Su nombre en maorí es Pio Pio Tai. Buena. Llegamos. A Milford Sound, por fin. Oye, espera. Antes de mostrar para allá. Mostramos para otro lado. Nosotros veníamos por ese valle. Allá al final, no sé si se alcanza a ver. Una casita verde. Discover Milford Sound, Information Center and Coffee. O sea, el centro de informaciones y un cafecito, una cafetería. Y a este otro lado está Milford Sound. ¡Wow! Esto es. Aquí está. Ya, ¿cuál es nuestro plan? Comprar el ticket hoy para navegar mañana. Bonito, ¿no? Ya, vamos a comprar el ticket. Oh, está cerrado. Está cerrado. Está cerrado. Está cerrada en su visita de información. No. Hi. Hi, ¿cómo estás? ¿Quieres comprar el ticket para Milford Sound? ¿Para mañana? Sí, tenemos que ir al terminal. Estamos cerrados. Sí. O sea, hay que volver mañana mañana. ¿Qué? Sí, hay que volver mañana mañana. Sí. Ya, gracias. Oye, llegamos tarde, diez minutos. Bueno, así son las cosas. Sí, el viajero. El mundo de los viajes. Ya, ¿cuál es el plan? Nuestro master plan. Está cerrado. No podemos comprar los tickets. Esa es la mala noticia. Pero siempre hay dos caras de la moneda. ¿Cuál es la buena noticia? Está terminando el otoño, empezando el invierno. Entonces, no es temporada alta en Nueva Zelanda. O sea, y la gracia de viajar en no temporada alta es que no está todo lleno. A mí no me gusta viajar en temporada alta en los lugares porque todo está lleno. Los alojamientos, los restaurantes, los supermercados. Oye, ya. Cerrado. No compramos los tickets. Pero la buena noticia es que mañana la aventura continúa. Así es que nos volvemos a subir a la Motorhome y ahora tenemos otra misión. Vamos a mostrarles o vamos a ir a conocer más benditos dónde vamos a pasar la noche. El campsite, aquí en Milford Sound. Miren, miren el pedazo de montaña. Oye, aquí nos vamos a topar con lluvia, nos vamos a topar con viento, nos vamos a topar con agua seguramente aquí. Bueno, es como la Patagonia chilena. Cuatro estaciones en el mismo día. Estamos rodeados. Miren las caídas de agua allá. Vamos a mostrarles el camping para que vean todo cómo es por dentro, los cafecitos, para que se hagan una idea real de cómo es esto. El sistema es que uno paga cuando uno anda en Motorhome. Qué interesante mostrarlo porque es una forma muy conocida o popular de recorrer Nueva Zelanda en Motorhome. Entonces quisimos, queremos mostrarles esto también, que es parte importante, como les digo, del recorrido. Vamos a la recepción. Hola, ¿cómo estás? Queremos estar... una noche más. ¿Esto es el restaurante? Correcto, señor. Claudio. Soy yo. ¿Dónde estás de Claudio? Chile. Argentina. ¿En serio? ¿En serio de Argentina? ¿De qué parte? De Rosario. ¿Hace cuánto está acá? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Joaquín. ¿Hace cuánto que está acá, Joaquín? Acá en Milford Sound, dos meses. ¿Y qué le parece hermoso, no? Sí. Es paraíso, ¿no? Es el lugar que más me gusta de Nueva Zelanda. La verdad que nunca vi algo parecido. No, ¿no es cierto? Y acá no hay mayor infraestructura turística, ¿no es cierto? Nada. Para esto, la terminal de cruceros y listo. Ni siquiera hay para comprar provisiones. ¿Por qué eso, Joaquín? No sé, sinceramente no sé por qué. Porque esto es un parque nacional, se supone que no tendría que haber ni siquiera hospedaje. Sin embargo, hay hospedaje. Pero solo se le consiguió a esta persona, nada más. Porque es un geólogo, es una persona que ha trabajado mucho aquí. Conoce y protege el área, entonces es como una excepción que se le ha hecho. ¿Y los neozelandeses cuitan los parques nacionales? ¿Cómo lo has visto tú? Y son mucho más amantes de la naturaleza de lo que yo pensaba. ¿Sí? Todo el mundo se adquiere a una camper van y se van de viaje. Es muy común, la familia entera. Yo eso en Argentina no lo he visto mucho. ¿En Chile tampoco está mucho la onda de las motos? Sin embargo, es increíble. Yo lo haría. Lo que pasa es que no es accesible. ¿Acá o allá? Ya. Sí, aparte no está como la infraestructura para poder hacerlo. Acá las motos, los campsites tienen baños, damsites, tienen todo. Y el lado que vayas, te están recibiendo, te están esperando. Y nosotros teniendo la Patagonia, Joaquín. Sí, pero mirá, tampoco yo creo que se va a ir desarrollando. Lo que pasa es que tenemos que ser inteligentes y la tenemos que desarrollar nosotros, los chilenos y los argentinos. Pero bueno, para eso se necesitan políticas. Y políticos. Políticas y políticos. Oye, qué bonito. ¿Puedo mirar ese video un segundo? Por mientras. Oye, qué buena onda, Joaquín, de Argentina. Está en la tierra de los fiordos, ¿ven? Son caídas de agua. Montaña. Se podrá hacer una vuelta en helicóptero. Yo quiero hacer eso. Ya, sigamos mostrándole. Oye, buena onda, Joaquín. Este mapa. Buena. Este es Milford Sound. Se fijan, esto es un fiordo, ¿no es cierto? La idea es poder arrendarse un bote, nuestra idea. Poder más que arrendarse un bote, tomar un tour donde a uno lo suben dentro de un bote y poder recorrer los fiordos en uno de los lugares más húmedos del planeta. Se fijan que les decía, los cafecitos son las montañas, ¿no es cierto? Los blancos son la nieve eterna, son el hielo, los glaciares. Los glaciares son hielos eternos. ¿Qué significa hielo eterno? Es un hielo que no se derrite ni en invierno ni en verano. Está todo en las montañas, en las cimas de los cerros que están con glaciares. A eso se denomina un glacial. Por eso hay tanta preocupación siempre cuando se empiezan a derretir los glaciares. Y sale la noticia y todo. Porque ya que se derrite un glacial, significa que algo raro está pasando. como el calentamiento global. Ya, pues, volvamos. Dígame, máster. Perfecto, ya estamos. Una noche más, son dos personas, ¿verdad? Yes, sir. Ya, por mi caso. ¿Estamos ok nosotros? Perfecto. ¿Me puedo llevar este y este? Y ese, eso. Un gustazo. Que le vaya muy bien. Gracias, Juaco. Buena onda. ¿Ya? Ay, buena onda, Juaco, ¿no? Bonito lugar. Y yo soy amante, 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 amante de estos sitios de montaña. Vamos a mostrarles las instalaciones. Miren el lincito. Vamos a verlo. La casa de madera impecable. Un lugar para poder almorzar. Con cocina. Son refugés de montaña. Miren qué bonito el living. Perfecto. Entonces tú puedes venir, jugar cartas. Comer algo, ven que ahí están comiendo. Y no tenés que estar encerrado, entre comillas, en la motorhome todo el rato. Hi, how are you? Doing well. All good? Yeah. Oh, it's good kitchen. Yeah, it is. Perfecto, ¿no es cierto? Hello. We are from Chile. Chile? Yeah. California. California. And you? I'm from California. California, too. Which city? Right by San Francisco. Your name? Grant. Grant. Claudia. And you? Lauren. Nice to meet you. What are you videotaping for? For Chilean TV. Oh, cool. What are you doing here, guys? Holiday time or you live here? We just did the cruise this morning. How was it? Oh, my God. Gorgeous. Really? Yeah. There's waterfalls everywhere because it's raining. Uh-huh. And you'll get to, like, go and nose in on the boat to the waterfalls and all the mist hits you. Aww. Yeah, you gotta do it. You gotta do it. Tomorrow we will do it. Nice. And you want to be in camper van? Yeah. Are you? Me too. How long are you traveling for? Aww. In New Zealand. No, a long travel. Yeah, everywhere. In the world. But in New Zealand, 20 days. Is your job basically traveling right now? Yeah, yeah. Dude. I'm so jealous. What do you do? We're both in school. We're in university. I'm mechanical engineering. Adam's mechanical engineering. Hey, Adam, come. We're on TV. Adam. Nice to meet you. Nice to meet you. Alan? Adam. He was just telling us about Patagonia. Adam wants to go. You want to go to Patagonia? Yeah, I do. When? God, whenever I can. You have to call me. Call you? Yeah. Because I live in Santiago, and if you want to go to Patagonia, you have to go to south of Chile or south of Argentina. You have to. Actually, Chile's better. You have to arrive in Santiago. And when you will go to Chile, I can be your own guy in Santiago. Oh yeah, guys, what do you think the last thing? What do you think about this? I mean, the kitchen. It's good, no? Awesome. Awesome. Very clean. Helpful. It's like a hostel. Yeah, you don't need more. Yeah. I mean, for be happy. Yeah, this is all you need. You don't have to spend a lot of money in the fancy hotel. Nice to meet you. 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 Text me by Instagram. Okay. Uno no necesita más para ser feliz, que era lo que yo les decía. Ven, estas son las cocinas, que son cocinas comunitarias, donde uno viene, conoce gente, hace amigos. Miren, tostador de pan. Obviamente hay que dejar todo limpio, impecable. Después de usar, porque hay gente que haga el aseo por uno, porque uno tiene que dejar todo impecable. Plato. Miren. Olla. Y si uno tiene algo para refrigerar, no sé, si quiere refrigerar mantequilla. Ven, miren. Y uno deja sus cosas, se mantienen heladitas. A pesar de que en la Motroscom igual hay, ahí tienen refrigerador, son zonas comunitarias, como un refugio de montaña. Bonito, ¿no? Ya, vamos. Oye, qué rico, ¿no? Miren, por favor, la montaña. Qué bonita, qué alta, con las nubes, el cielo gris. Qué maravilloso. Allá hay una, dos, tres, cuatro, cinco caídas de agua. No, esto es mágico, mágico, mágico. Ya, vamos al sitio, vamos al sitio número 40, que es el nuestro, y sigamos recorriendo. ¡Vamos! Miren el lugar. Se pasó, ¿no? Acá se nota que estamos en uno de los lugares más húmedos del mundo. Miren los árboles. Al lado de un cerro, así, con una caída de agua. Bonito, ¿no? Oye, antes de mostrarles cómo enchufamos la Motroscom para terminar, vamos a mostrarles los baños para que vean todo, todo. Porque hay personas que el baño es un tema. Hay personas hasta que no pueden ir al baño si no están en su casa. Abierto en 1998, este lodge ofrece los servicios necesarios para el viajero que desee recorrer Milford Sound. Desde habitaciones compartidas por 40 dólares hasta dormitorios premium con un valor de 500 dólares diarios. Este espacio también alberga un restaurante y cafetería para quienes deseen descansar. Se recomienda reservar con anticipación durante la temporada alta, que abarca desde noviembre hasta abril. Veamos cómo son. Ojalá no haya ahí la ducha. Vamos a estar rápido. Miren, estos son, ¿ven? Entonces uno tiene ducha. Por ejemplo, vengo en la mañana, bueno, nosotros lo hacemos así. Vengo con mis cosas y tenemos ducha con agua calentita y todo. Un baño, ¿no es cierto? Y lavatorio. Entonces uno llega con sus cosas, miren, tienen para calentar acá. Todo perfecto. Interesante mostrarles esto, ¿ah? Porque cuando mostramos esto, acercamos. No solamente buscamos la postal de Milford Sound, que es la postal de Google, ¿no es cierto? Es el final. Lo que a nosotros nos gusta o lo que a mí me gusta particularmente es poder mostrarles toda la experiencia para que ustedes, sacando una idea, puedan decir, vamos, vamos. Ya, número 40. Esto es lo más importante para nosotros que cargamos las cámaras. Es la electricidad. Porque las Motorhome, chachán, se enchufan. Entonces uno tiene un enchufe. Esto es un enchufe de Motorhome. Y este es el plug para la Motorhome. Entonces ustedes lo hacen ahí, guapac, y queda enchufadito. También tiene agua para conectar, guau, y cargar la Motorhome con agua porque esta es la Motorhome. Tiene, acá, ¿se fijan? Tiene como un estanque de agua fresca, fresh water se llama, donde uno pone agua y si quiere lavar la losa, qué sé yo, abre adentro y puede lavar. Ya, vamos a descansar porque mañana tenemos un gran día, un súper día. Mañana conoceremos Milford Sound en la mañana. Así que nada, a recargar las pilas y nos vemos mañana en una nueva aventura. ¡Vamos! Luego de pasar la noche dentro del Parque Nacional, llegó la hora de conocer sus rincones compuestos de fiordos. lagos y montañas que superan los 2.500 metros de altura. ¡Partimos! ¡Por fin! Es un nuevo día y estamos felices. Hay sol, ni una nube en el cielo. Partiendo medio que con sueño, pero felices. ¡Por fin! Vamos a Milford Sound. ¿Cuál es el plan? Ir al muelle, comprar un ticket, subirse al bote y recorrer el fiordo más famoso de, yo me atrevería a decir, de toda New Zealand. Vamos por la guinda de la torta, en Nueva Zelanda. Milford Sound. ¡Vamos! Vamos a ver aquí primero. Tan bonito nos tocó el día como es la vida. Para que el programa se vea como se ve, bonito me refiero, nosotros esperamos que sea así siempre. Siempre tenemos que esperar la luz indicada para grabar. Esperamos a veces, horas y horas y horas, que el sol ilumine lo que queremos mostrarle. Entonces, temprano en la mañana y en el atardecer, los que nos pasó en la tarde, las montañas están apagadas. Porque el sol todavía no alcanza una altura suficiente para iluminarla. Pero un buen plan puede ser, esperar a que se iluminen las montañas. Y eso es, a que el sol esté un poquitito más arriba. ¿Se fijan que el sol parte las montañas por la mitad? Es el llamado al bote. ¡Y eso es un helicóptero! Eso es lo que queremos hacer también. Oye, empezó todo el movimiento en Milford Sound. Queremos hacer en bote, en helicóptero, en lancha, en motor, en jet ski, en jet snow, en todo. Vamos al Information Center. Aquí está, ahora sí está abierto. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Queremos llevar el bote a Milford Sound. Perfecto. Si estás en el lugar correcto, entonces. Perfecto. Entonces, esta es la siguiente cruz. Es una cruz de 10.30 y es una cruz de naturaleza. Entonces, esta es la que recomendaría, que está llegando a $59 por persona. Es un buen precio. Sí, sí. ¿Y para el helicóptero? Los helicópteros son muy buenos. Es una buena manera de verlo. Es muy diferente. Con el glaciar, tienes que salir y salir de la glaciar. ¿En serio? Es muy genial, si es algo que quieras hacer. Entonces, ¿puedo pagar el bote? ¿Puedo pagar aquí? Sí. Sí. Y te daré un bote. Perfecto. Oye, bacán. Vamos a tomar el bote. Son las 9.45. Y vamos a tomar el bote de las 10.30. Entonces, ¿cuál es el plan para el helicóptero? Entonces, si vuelves a mi aquí, después de tu cruz, voy a hablar con los pilotos y ver si es posible. Muchas gracias por su ayuda. Gracias. Oye, bacán, ¿no? Ya, tenemos todo. Vamos afuera y les explico todo el movimiento que acabamos de hacer. Este es para que lo vean, ¿ah? Me refiero para que lo anoten, si es que quieren venir, obviamente. Hay tres tipos de bote. Uno se llama Encounter Nature Cruise. El otro se llama Nature Cruise. Y el tercero se llama Zenith Cruise. Todos tienen una duración más o menos similar, cercana a las dos horas. Una hora 45, una hora y media, dos horas 15. El paseo es básicamente el mismo. ¿De qué depende el precio? No es nada. Son tres lucas de diferencia, cuatro lucas de diferencia. Básicamente, el precio depende de la comida que te tengan, el picoteo, los chiches, digamos, del viaje. Pero el fiordo es el mismo, no cambia por un tour u otro. Así es que el que tomen va a estar bueno. Hay que ir hasta el embarcadero, que está allá al final. Nuestro bote, nosotros lo buqueamos para las diez y media de la mañana. Y tenemos que estar allá a las diez, diez. Y en una hora más, diez y media, cuando ya estemos dentro del fiordo, a las once y media, el sol va a estar casi arriba. Entonces va a estar todo iluminadito, como Dios manda. Y ojalá, 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 podamos tomar el helicóptero. Vamos a ver, si Dios quiere. Oye, aquí llegamos ya como a la oficina del muelle. Cachense, la oficina. Aquí están todas las... Dame una vuertecita en tres, para que vean. Aquí están todas las distintas empresas que ofrecen el mismo tour. Southern Discovery. Esa es la nuestra juice. Alguna vez llamada la octava maravilla del mundo, Mifor Sound es el atractivo turístico más importante de Nueva Zelanda. Cada año recibe la visita de entre 550 mil y un millón de viajeros, que a pesar del difícil acceso, llegan a deslumbrarse con su belleza. Aquí se pueden hacer diversas actividades acuáticas, como cruceros nocturnos, kayak o canopy. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Bien, también. Tenemos un ticket para el paradiso. Excelente. Entonces, estos pasos de viaja. Y estarás viajando en aproximadamente 5 minutos. Perfecto. Muchas gracias, que tengas buen día. Buen día. Buen día. Oye, emocionante, ¿o no? Este bote azul, grande, bonito, de ensueño. No, es el del lado más chiquitito. Ahora, da lo mismo, ¿eh? Todos son igual. O sea, me refiero al mismo paseo, como les decía. Todo lo que necesitamos está dentro de esta embarcación. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Ahí estamos, a las puertas de uno de los lugares más lindos del mundo. shaky delta Suchan- Dejamos la bahía atrás y comenzamos un recorrido que naprawdę... Bueno, siempre decimos lo mismo, pero es que, de verdad, lo esperamos mucho. Miren la caída de agua. Estamos recién, recién empezando y es la primera gran caída de agua que vemos después de haber saltado. Y miren cómo cae el agua entre medio del bosque, cae como velo de la novia. Es un nombre típico de casi todas las grandes caídas de agua del mundo, el gran velo de la novia. Se entiende como fiordo a un valle con forma de U que fue esculpido por el hielo de los glaciares y luego inundado por el mar. Este parque nacional, que se consolidó como tal en 1952, está compuesto por 14 fiordos que tardaron 100.000 años en formarse. Actualmente, Fjordland es considerado Patrimonio de la Humanidad. Miren qué bonito, la roca húmeda. Y claro, nuestro plan comienza a funcionar, se empieza a iluminar de a poco. Podemos ver más claro, más plano, ¿no es cierto? Esto tiene que ver, creo yo, a esta ley mirada con acercarse a lo natural. Miren, los turistas todas felices. Miren qué bonito. Claro, y esto es un juego. El bote se acerca, se aleja, los turistas sacan fotos. Lo que pasa es que es todo, ¿ah? Me refiero, es el bote, donde uno zarpa, es donde uno aloja. O sea, no es solamente esto, que es espectacular. Es, yo creo que el paquete completo de Nueva Zelanda está súper preparado para un turismo de aventuras. Y eso es. Arrendarse una moto, los camas entretenidos. Ir al supermercado, comprar la comida, cocinar. Todo el paquete, ver cómo son los campsites. Conversar con la gente. Hola, hay harta viento. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí? No, solo estudiaré por un semestre. ¿Qué es tu carrera? Educación de la edición. Oh, profesora. Es bueno ser profesora. Sí. Porque te preocupes de la educación del país. Sí, exactamente. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Rebeca? Sí, sí. ¿Qué es tu carrera? Yo hago un poco de educación y un poco de interpretación. ¿En qué lenguaje? En el lenguaje de signos. Te digo a los que estamos en Nueva Zelanda. Estamos en un buen tiempo. ¡Gracias! Nice to meet you, Rebeca. Beautiful job. ¡Gracias! ¡Miren qué bonito! De eso se trata esto, ¿no? ¿Qué piensas, Rebeca? ¿Qué piensas? Sí, se va a mojar, así que guarden sus cámaras y todo. Todos se vienen acá atrás, miren. Y ahora somos 10 años más jóvenes. O sea, ahora yo tengo 27. Con una extensión de 15 kilómetros hacia adentro, desde el mar de Tamania, Milford Sound nos regala acantilados de hasta 1.200 metros de altura, cubiertos por bosques pluviales que se aferran hasta sus puntas más altas de granito. Su fauna termina de complementar este paisaje con focas, delfines y pingüinos. Oye, salió el sol. Sun is coming. Yes, beautiful sun. Beautiful day, ¿no? Yeah. Oye, Kim, estábamos conversando con Kim y Kim trabaja en turismo. El guía de turismo. ¿You understand some words in Spanish? Sí. Sí. Un poco. ¿Un poco? ¿Qué estás haciendo en tu vida? ¿Dónde vivas? Uh, I live en Wanaka, en New Zealand. Yeah. I work as a guide, so we will like take a helicopter up here. Really? And then walk for three days. And then the helicopter comes back and takes us back. You make this? Yeah. ¿En serio? Yeah. It's a beautiful nature. If you have to describe this energy by your own words. I think everyone, no matter whether you spend much time in the outdoors, you know, everyone comes out into nature and it's just like, wow, this is amazing. Kim, in Chile, we have a very beautiful landscape, but I think my feeling is Kim, in New Zealand, the people, I mean, all the people love the nature and take care and make tours and make business, but in a good way with the nature. It's like this. Yeah, we do that from when we're very young, so part of school is they bring us out here into the mountains and we go trekking, yeah, from about six, seven years old. In all the schools or some schools? All of the schools. Yeah. It's interesting what Kim said, because it's true, they have the nature very close, they enjoy it a lot, they have a culture of outdoor life. And for my holiday last year, I went to Chile. Which part? Patagonia. Yeah. So we went to Torres del Paine there. You make W? The O. And what do you think about Patagonia when you, it's like a kind of similar, no? Yeah, bigger glaciers. You know, in the world, we have three big pieces of ice in the world. First one is Antarctica, second one is Greenland, y la tercera masa de hielo más grande del planeta, se llama Campos de Hielo, y casi el 70% de Campos de Hielo está en Chile, y el resto, casi el 30%, está en Argentina. Pero nosotros tenemos una joya ahí en el sur. What do you think about the difference, how you share with the nature, the human being, from New Zealand to Chile, the difference? I think, um, New Zealand has a lot of really small towns, um, with less people. And we tend to spend more time in nature. Um, I think people that live in cities don't spend as much time outdoors. So maybe in Chile, in the biggest cities, people don't go out as much. And same here with like maybe Aucklanders and people from the larger cities don't, don't see this as much. Why do you think the people from the city don't went to the nature? I think they just get more caught up in city life and, you know, going to work and, uh, go to work, earn money, buy nice things. It's like a big machine. They catch you. Yep. Nice to meet you, Kim. Nice greeting you. Yes. Thank you. Thank you. Enjoy your day. Yes, you too. Thank you. Thank you. Thank you guys so much. The best that we had imagined were, uh, that was funded. Oh, yes. Thank you. Thank you. Thank you, uh, everybody. Well, you are going to have to say it's all. You're going to have to do it. Las montañas iluminadas Con verdes Con turistas de todas partes del mundo España, Spain, Estados Unidos Locales, australianos Oye, les dejo este regalo Les dejamos este regalo Milford Sound Es con nuestro plan perfecto Terminamos, pero no todo Ahora viene lo mejor Terminamos el mar, terminamos el agua Y nos devolvemos para ver esto Desde el aire Oye, un lujo verlo desde el aire Vamos a intentar Poder subir y terminar con una foto aérea De esto como corresponde Vamos, nos devolvemos al muelle Tomamos el helicóptero y seguimos Volvemos al information center Ojalá nos vaya bien Dios quiera Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien ¿Quieres ver si estás disponible para el helicóptero? Sí ¿Recuerdas de nosotros? Nosotros nos fuimos en la mañana Es divertido, es mi colega Pero todos piensan que nos parecen iguales Así que nos convirtiéndonos Ah ¿Tú personas? Sí So they've got two spare spots at three o'clock If you would like to grab those Perfecto Yep Awesome Hola, Sierra ¿Fly? Yeah Yeah Yeah, we have our fly How was it, Chris? Perfecto, beautiful day You are all set to go Yeah, we will take a coffee No worries Gracias Lovely to meet you Gracias, que le vaya bien Ya, un cafecito, no, mire, seamos un cafecito Un cafecito en chocolate Y a seguir El día que tanto esperábamos ¿Dónde estamos? En el aeródromo de Milford Sound Bueno, aquí hay de todo Así los millonarios más millonarios Llegan en aviones privados O taxi aéreo O también uno puede hacer lo mismo Que vamos a hacer nosotros, ¿no es cierto? Un paseo en helicóptero Pero En esa avioneta exquisita ¿Vamos a ver nuestro helicóptero? Buenísimo paseo ¿Cómo estás? Gracias Thank you We are booking the helicóptero Yes, you are You're going to the glacier Yes We need you to put your names here And we have scales we weigh you to do a thing called weight and balance You have to weigh me I know, I know Oh no, I'm too fat No you're not Because we eat a lot in this month We eat a lot in this month We are 71 We are 71, it's ok It's 71, that's fine Ya Está bien How is the trip? So you fly from here Towards the tunnel And to the glacier And normally you fly back to here But today a wee bit longer flying For the same price ¿Por qué? ¿Por qué? Because we are putting you with another group And they're flying to catch their bus So then you'll fly and drop them off And you'll come back with the pilot To here So six go, two come back It's good Yeah, nice to meet you You too, nice to meet you too Oye, ¿cuándo más nos íbamos a imaginar? Es el helicóptero Entonces, nada Pues ya hicimos mil personas Ah, bueno, ¿cierto? Y ahora la idea es subirnos arriba a las montañas Para ver cómo se ve desde arriba todo esto La gran gracia poder ver desde todos los ángulos Este parque nacional que es impresionantemente hermoso Hi, mijo We are from Chile Chile, wow Chile Nice to meet you Nice to meet you from China From China? China, yeah My name is James James, yeah My name is Claudio Claudio, yeah Nice to meet you Nice to meet you, James And your China name? Yang Chunxiao Yang Chunxiao? Yeah, you first have a really good man Y me, Claudio En español, Claudio You are pilot? Us too, yeah Oh, pilot Photo with the pilot Es que hay una foto con el piloto y el helicóptero Me, 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 James Aquí, Capitán One, two, three You got it Ay, 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 ay Oye, están los unos holandeses Vuelto el loco entre los chinos y los chilenos Antes de subirnos al helicóptero Nos cuentan sobre las medidas de seguridad que debemos tomar No es posible subirse por detrás Ya que las hélices son un peligro Por ello, se recomienda ingresar por el medio Y esperar a las indicaciones del piloto Tampoco están permitidas las baterías de litio Ya Llegó la hora Ay, que esperas a que el Capitán no suba Ya no se puede mirar Vamos, vamos Oye, aquí estamos Adentro de uno Cuando le he llamado a pensar en las cosas que terminaban nosotros Arriba un helicóptero para sobrevolar las montañas De Nueva Zelanda ¿Cuándo le he imaginado? Nunca Dios mío, qué linda es la vida, ¿no? Ya, vamos A lo que nos mandaron Ay, ahí está Milfarsan Ahí está Milfarsan Ahí está Increíble lo que se ve en la ría Milfarsan Estamos dormidos Milfarsan Nuestro viaje culminará en Monte Totoco La cumbre más alta del Parque Nacional Fiorno Que se eleva por casi 3000 metros de altura Este es el mejor vuelo que hemos tenido en la vida Pero lejos Lejos Impresionante las montañas Y ahora nos vamos a bajar En medio de la nieve En medio de la nada Imposible llegar aquí de otra forma Si no es en helicóptero Se pasó la experiencia ¡Qué buena! ¡Miren dónde estamos! ¡Miren las montañas! ¡El helicóptero! ¡Miren dónde aterrizamos! ¡Increíble! ¡Miren las montañas! Claro, es imposible Imposible llegar a esto Si no es en helicóptero Porque estamos en la cima ¡Miren el paisaje! ¡Oye! ¡Por Dios que vale la pena hacer esto! ¡Ah! Sin duda alguna Saquemos una foto Disfrutemos Este lugar Inevitablemente Inspira relatos fantásticos También fue la ocasión Para El Señor de los Anillos Y los maoríes Atribuyen su creación A Tuke Rakiwanoa Un albañil gigante Que escarpó Los valles con su hacha Impresionante la experiencia Con estos paisajes de fondo Con esta nieve Con este regalo del cielo Vamos a dejar hasta acá El capítulo de hoy Desde las montañas Nosotros seguimos recorriendo Nos vemos La próxima semana En una nueva aventura En Oceanía Nueva Zelanda El Quinto Continente ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! En el próximo capítulo llegaremos a la costa oeste de Nueva Zelanda donde conoceremos un pequeño enclave cálido dentro de la fría tierra de la gran nube blanca. Esto igual en verano debe ser chapuzón y salirse, igual que en Chile. Desde las Pancakes Rocks, un curioso fenómeno geológico en el Parque Nacional Paparoa, avanzaremos hasta el Parque Nacional Westland donde caminaremos dentro del glaciar Franz Josep, una de las postales más clásicas y sorprendentes del país. Miren qué bonita la cueva. Esto es lo que venía como a mostrarles. Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de Oceanía, el quinto continente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!